Tokio Ghoul Are Se estrenará el día 3 de abril, y estando tan cerca del estreno se ha liberado el segundo trailer de la serie, el cual es bastante interesante y nos da una mejor visión de la interpretación que tendrá la tercera entrega animada de la obra de Sui Ishida. Me atrevería a decir que esta tercera temporada es la que más promete y la que parecerá más intensa de las tres, pero ¿en dónde estamos actualmente en la historia de Tokio Ghoul? Si bien, la segunda temporada de la serie implementó una serie de cambios, sobre todo en su final, con respecto al manga, separándose de este mismo, que pudieron alterar el sentido de algunas escenas y acontecimientos tanto presentes y futuros, pues bien, vamos a ubicarnos en el final de la segunda adaptación del anime, cuando interviene el equipo de Arima de la CSG. Kaneki Ken queda herido de gravedad, incapaz de regresar al campo de batalla al menos, donde se encuentra con Hide en Anteiku. Este encuentro, si bien es diferente en el manga, el cual nos presenta una visión un poco más metafórica y más artística de lo que está ocurriendo, el anime nos dio un cierre impactante al ver a Kaneki al final cargando el cadáver de Hide entre las calles ante la vista de la CSG hasta llegar con Arima. Lo que ocurre después, al menos en el manga, es un enfrentamiento entre Kaneki y Arima, el cual da como resultado lo que pudimos ver al final del anime, la victoria de Arima. Tokyo Ghoulare transcurre unos pocos años después de los acontecimientos vistos hasta el momento, donde ahora nos sentaremos de lleno en la CSG, al menos en el principio, y en especial en un investigador llamado Haise Sasaki y un equipo llamado Quings, los cuales, según lo que se describe en el trailer, son un arma desarrollada por la agencia anti-ghoul con el fin de combatir la amenaza de los Ghoul en la ciudad. No obstante, durante el trailer, podemos ver parte del conflicto que tiene Haise Sasaki al tener una batalla interna contra Kaneki. En el manga, se ha podido apreciar la visión un poco más monstruosa del cien pies que es Kaneki, pero de igual forma, es interesante ver cómo la cabeza de Sasaki estará siendo visitada esporádicamente por Kaneki. Regresando al conflicto acerca de ser mitad ghoul y mitad humano, siendo un conflicto más intenso, acá se siente más peso y más dramatismo, realmente tiene algo especial, ya que parte de las memorias y sensibilidad de Kaneki regresarán al entrar en contacto con lo poco que quedó de Anteiko y en especial al ver a Touka. Por mi parte, considero que la versión Are será un poco más independiente de lo que vimos de las adaptaciones animadas anteriores y se centrará únicamente en adaptar tal cual lo visto en el manga, ya que el trailer nos enseña que será bastante fiel a este mismo. Aunque con el transcurso de los episodios es posible que se vaya distanciando y tratar de conectar con las versiones del anime, pero no lo sabemos. Considero que volverán a ser un desastre si tratan de separar la historia del manga. Por ahora estamos viendo que han mantenido la base de que Haise Sasaki sea subordinado de Arima y a Kiramado. Realmente considero que esta visión de Tokyo Ghoul podría ser la mejor hasta la fecha, ya sea por el apartado técnico que pinta bastante bien en la adaptación del manga, así como en el soundtrack, que puede escucharse de fondo en el trailer, el cual pertenece al opening Asfixia de Koshunye. Además de pasar por el apartado de colores que como ya he mencionado antes, le dan un toque más oscuro y más apegado a lo que quiere transmitir el manga de Sui Ishida. El 3 de abril está cerca y las expectativas acerca de esta nueva adaptación de Tokyo Ghoul van aumentando. Por cierto, para la gente residente en España, va a haber un simulcast, ya que SelectaVision ha licenciado la serie, por lo que tendrán la versión subtitulada muy rápido. Y esto también es una buena noticia porque tendremos el episodio rápido en español.